Hasta 4.000 euros por vehículo es la indemnización que podrían llegar a conseguir los afectados españoles por el Dieselgate en un acuerdo extrajudicial con el fabricante automovilístico alemán Volkswagen. Los costes de la compañía podrían ser muy elevados y lejos del acuerdo. Los tribunales sentencian en su contra hasta 30.000 euros por vehículo. La Audiencia Territorial de Koblenz en Alemania sentenció recientemente que Volkswagen está obligada a indemnizar al propietario de un Charan con 26.000 euros por el Dieselgate, un fallo pionero que ha sido recurrido por la compañía automovilística. Ese fallo supone un acicate para que Volkswagen entre en una negociación extrajudicial que para ser vinculante debería ser aceptada por un mínimo del 70% de los demandantes adheridos. Los demandantes que no acepten el acuerdo extrajudicial si se produce deberán seguir demandando a Volkswagen por su cuenta de forma individual. Son datos ofrecidos por Dolce Lauda, el bufete que representa a unos 4.000 consumidores de Alemania, Italia y España, en la demanda colectiva contra Volkswagen que han interpuesto varios bufetes y que suman en conjunto unos 450.000 afectados. La demanda, la mayor presentada en Europa hasta ahora contra una empresa privada, se dirimirá en la Audiencia Territorial de Braunschweig, que ya ha fijado para el próximo 30 de septiembre en la primera vista pública de la demanda colectiva.